y muy buenas gente sean bienvenidos a una siguiente edición de pokemon tcgo y lo primero que quiero mostrarles es mi baraja la actualidad un poquito en donde esta esta es la op por así decirlo vean lo que conseguí un mano de 3x rebasar una energía de cualquier activo pega 20 y pega 20 de daño a cualquier pokemon de la banca de mi rival láser de salto una eléctrica y una normal si el pokemon activo de tu rival tiene una carta de herramienta unida a él este ataque es 60 puntos de daño más o sea 120 si tiene alguna herramienta con dos solamente de energía los tres sapdos obviamente tengo los dos froggy los froggy los greninja a cambio el greninja ahora solamente tengo este no porque es bastante op en especial la cuchilla de luz lunar puede devolver una energía tipo agua este pokemon no tomando si lo hace esta que pega 20 puntos más de daño o sea en total serían 80 años bastante tengo los dos yarados ex y tengo solamente un mega yarados ex que el que tenía antes también y miren nada más la preciosidad que tengo aquí reyes por 2 el slowpoke como siempre por su sebo cola con dos de energía de cualquier activo en tu baraja enséñalo y ponlo en tu mano baraja las cartas de tu y de tu baraja después y el slowking entrenadores a ver no sé si hay algo la verdad que creo que no la llana no nada más sino yo también tengo cartas de activo de cartel energía son súper importante en especial está el martillo mejorado para la energía especial y aquí honestamente no sé si es conveniente en el 4 de estas de energía doble pero bueno y ver en lo que vamos a ver sus ya estoy poquito en mi intención creo que llegar acá a los cinco sobres pero va a estar difícil porque los rivales se complican y he enfrentado a varios mozos que son bastante hay unos que me han ganado en el segundo turno y nada que hacer pero bueno vamos a ver cómo nos sale de aquí en adelante oh tipo planta mi debilidad empezamos a otro así tengo suerte y comienzo excelente sí cuerpo arsenal interesante ni no es por nada ojalá que tenga puro pues un ex en su baraja me ha tocado contra rivales que tienen provoca un ex en su baraja y con un rey ice o sea aunque no me toquen la mano es cosa de aguantar un poco no y así le voy a ganar o ya como fue la moran cualquier daño hecho de este pokemon por ataque y se reduce en 20 aquí hijo de puta por ahora mejor opción sería jugar a chana ah pero tengo a venia a ver mmmm mmmm interesante esto podría ser bastante interesante ah que la cague jaja jaja ya pero vivo tiene que haberle dado la energía tipo agua ya era 2 de trigo victoria fácil igual tenía la mano para jugarlo en todo caso si no importaba mucho miren la línea amarilla no danza nada que baja psíquico siniestro normal estos mazos los tengo mío porque aquí están los dark gris ex y los mudex y los mío en especial si tiene card de warman con esa habilidad que la energía psíquica cuentan por dos bueno es un asco no la mano conche de un mare mala weón no 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 la mejor opción ahora sería buscar hallar a 2x pero después ponerlo en juego cuánto vea cuchilla oscura si el pokemon activa tu rival tu dormido o lanzo dos monedas Lo mejor que puedo hacer por ahora A ver qué haces, qué haces A ver qué voganes me va a buscar Esto se complica señores O sea, preferido que me saliera una energía de guagua Ah, qué ridículo Qué ridículo Esas son las jugas que uno no se debe permitir Si con uno ataque bastaba para eliminar un pokémon No es necesario ponerle una energía Ni menos una energía a la doble ¿Por qué irán? Por esto Uno nunca sabe qué cart tiene su oponente Miren, yo ahora tengo a Rayy Yo he hecho hoy ese juego a Huga Dale papu Este buen quiere jugar agresivo Juega más de agresivo Descartar dos cartas sería un desperdicio Porque como no tengo más energía tipo agua Estaría mal jugada Sería desperdiciar dos energía Bueno Bueno Las masas que más se me complica Son las tipo lucha con esa energía Que te pega La energía especial de lucha Que te pega 20 años más Esa agua está rota No deberían haberla hecho Y ayer me enfrenté contra un equipo Que tenía Que era tipo agua Agua no sé qué El cuidado al final En el segundo turno Le puso como 8 energías Al Manafee Manafee creo que era Que pegaba no sé cuánto Por cada energía tipo agua que tenía Hizo una combinación de Blastoise Que podía mover tantas cartas de energía De agua De tu mano A los Pokémon que quisieras En tu banca Y me hizo callampa No pude hacer nada Hoy me tocó Una mano Bastante marilla A lo que me refiero Es que no me tocó Energía Tipo De tipo No energía Tipo En clora Espera ¿Es un vaso De tipo eléctrico o no? Shit No me fijé Veo a Manetrix Por si vaso Ay puta madre Es cosa de esperarnos Tengo mucho que hacer En todo caso Por si les dije que me tocó Más la mano Porque si prefiero un Pokémon X Cualquiera de los dos Y un tipo Normal Un Pokémon no X Pero bueno A ver De hecho me conviene que me lo derrote De una Que hace Si se vuelve a buscar un nivel Porque es un defensor Por ahora Mejor opción Es darle energía A este Bueno Me siguen saliendo Energía La puta madre Por ahora No voy a hacer mucho Necesito que me salga Un Benny Wea Un Benny Y una Ya sana Oh A ver Es que me sale Ojalá Que me salga Una mano mejor Wea O chucha Si Tampoco Está en mala mano Wea Ah Termino su turno Ah De ver Que no voy a atacar Oh Toda suerte El papi Por ahora Por ahora Mi mejor opción Es alargar Todo esto Lo más posible De hecho Debería dejar De curar A Yara Fue tonto De mi parte Hacer eso Bueno En todo caso No sabía Que me iba a atacar Reíais Así que Podremos Engañar Al oponente Un poco Como se preguntarán Ya van a ver Lo único malo Es que ahora Tiene dos turnos Para derrotar A Yara Lo cual No me agrada Mucho Dependiendo A quien le empiece A dar la energía Si son A la Cresselia Puede ser Que Aguantar Un par De turnos Más Porque Mientras más Energía Tenga Puesta Al menos Es más difícil Que No Eso va a Fear a Vófala Puta Madre A ver Que Me salga Un energético Eléctrica La hago Que Me Rebala Vencer Este Sigile Si Lo Logro Derrotar La hago La hago A ver A ver Hermoso Güero Ahora Está Cagado eso es eso yo le llamó tener suerte es que este bueno le conviene alargar tanto la cosa qué hace esto la hueva va socia por ahora podría jugar a gyarabos y empezar a darle energía tipo vamos que no quiero jugar este energía el tiro que hijo de putas pero al menos con esto ya puedo pegarle a otro pokémon más vieron lo que hizo aquí el loco está mal porque está desperdiciando energía bueno ya tenía 5 energía más la incolora en en el cementerio en la pila descartes tiene ex no no es podría ser un problema no 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 que se fue el slow pokémon y me lo caga estaría bastante malo 130 y mi Gyarados X pega 130 si así ahora debo ponerle una energía tipo agua a Gyarados porque lo más probable que después de un combo vaya a jugar ¿a cuánto que se llama? a Gyarathina eso te lo hay firmado ¿qué hace esto? busque en tu baraja dos pokémon en base que enséñalo y luego baraja de las cartas es que está cagado por donde lo mire ya se me puso el rey ice voy a usar el rey ice bueno eso para sacar el Tinfler La mejor opción es seguir haciéndole daño a este Ray Ice Y ahora sí, sí tiene que jugar a su mejor Pokémon, que es Giratina No puede ganar más tiempo con ningún otro Pokémon Ah, bueno, jugó a Gengar Le voy a poner otra energía tipo agua este por si acaso Tengo a Froggy Debería de cambiar los Ray Ice No Es que como no tiene energía Sí Ah, uno de los Pokémon de dos Regal Ah, chucha, no le di bien Vieron, ahora lo que pasó es que el tipo no tiene energías para hacer Pokémon Se concentró mucho en los Pokémon Next Y no tanto para energía o recuperar energía Ese fue su error No, Zapdos No, yo te quería Buen trabajo, Zapdos Te felicito, compañero Ahora te voy a humillar, perro guleado Tengo que no puedo volucionar la Grenja porque la tengo acá Quema ahora, Chapote Tres victoria al hilo Oh, hay un nuevo desafío No me di cuenta Y de a poquito nos vamos acercando a los 9.80 Para conseguir a la bella Gerania A la Morenaza Mejor dicho Busca en tu braja una carta de entrenador en el Señor Mira, ahí voy a volar en tu mano A ver que no me descarto ¿Eh? 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 No es tan malo Pero mi intención es esto, güey Esto y esto Estas dos cosas Son muy importantes Como para comprar sobres Mejora mi baraja, güey A ver ¿Cuál era el desafío diario? De hecho, es semanal, debe ser Bueno Tivo eléctrico Dijo fuera de combate a 12 Pongo unos regales con un poquito de tipo eléctrico De hecho, los desafíos ahora por lo general no los hago, güey ¿Por qué? Porque me da baraja Me voy a avanzar un poquito esto No tengo algún paquete Para abrirlo, sí No Ah, a ver Lo que les quería mostrar Era Ayer me gané el cofre Cofre obrado, por así decirlo Y esto fue lo que me salió Dialga X Está hermoso, güey No sé ¿Qué opinión de usted? A mí me gusta mucho Pero la verdad No tengo como energía O sea, como un activo Metálico Como para ser un mazo decente, güey Ven en robar Tego a la posicion de fire Una CHRIS Tengo tres AIRON Tengo tres AIRON Tengo tres AIRON Tengo tres AIRON ���lar El agron, de leiron el doble es que el problema este doble y tengo uno solo y tengo suerte poquitas cartas para intercambiar usted sabe cómo puedo conseguir cartas para intercambiar o no porque según aquí son las que aquí sale un tercer icono que es de intercambio pero tengo al menos de acá parece que no tengo el puro escármode intercambiable tengo uno o sea igual tengo más cartas para intercambiar pero son poquísimos mira por ejemplo éste pero si tengo una buena colección web pero muy pocas para intercambiar y que sean decentes para que los otros acepten intercambio eso solo lo voy a poner para intercambiar pero quien va que era un burmig weón nadie pero web casi ahora intercambiar y bueno yo ve seis minutos gente así que lo vamos a dejar hasta acá muchas gracias por ver si les gustó el vídeo denle su me gusta si les gustó mucho más suscríbanse a mi canal me ayudaría muchísimo puedes seguir subiendo vídeos y nos vemos en una siguiente edición de pokémon de cegeo cuídense y nos vemos adiós bye